La tafeña es una de las tradiciones importantes de la isla del Hierro. Los viticultores y bodegueros, en víspera destinados en torno al 31 de octubre, se reúnen para probar el vino nuevo, acompañados de buenas viandas, quesos, almendras, no faltan las castañas, aunque este año pocas, garbanzas, carnes o pescado salado. El colectivo escolar de la isla del Hierro, muy implicado en divulgar las tradiciones entre los escolares y la tafeña es importante, a través de clases, talleres y actividades extracolares, este mes de octubre pasado lo han dedicado a que los futuros consumidores conozcan lo que es la tradición de la tafeña, el origen y su importancia socioeconómica. Con la salida que han hecho a la zona recreativa del Morcillo, en el Pinar, donde se han encontrado 700 escolares de las unitarias, para convivir unos colegios con otros de los tres municipios erreños, y para vivir este día, pero en la sustitución del vino, el chocolate, y han celebrado a lo grande su tafeña. Sí, bueno, siempre lo hacíamos los colegios por separado, y se nos ocurrió que sería bueno establecer un lugar de encuentro con la tafeña, que al final es un encuentro, y en este caso encontrar a los alumnos de primaria, para que se conocieran y viesen que la isla es más grande de lo que ellos piensan, ¿no? Están todos los alumnos de educación primaria infantil de la isla, sí. 700 niños. 700 niños y 70 maestros. Bueno, pues hemos hecho un taller de construir conos para coger las castañas, ahora han desayunado, ya ves que están ahora cogiendo las castañas y chocolate, porque hay que sustituir la fiesta del vino por la fiesta del chocolate, y después vamos a realizar dos senderos, uno más corto para los niños de infantil, y otro para los niños de primaria hasta llegar al Pinar, donde ya cogeremos las guaguas y cada uno para su colegio. Bueno, primero es conocer una tradición de la isla del Hierro, que es poco conocida y que tiene que ver bastante con las labores agrícolas, y segundo, conocerse y encontrarse con alumnos de otros centros, porque quienes se conocen son a través del deporte y poco más, y lo que queríamos era que se conociesen y que viesen que hay muchos más niños en la isla de lo que ellos se imaginan, ¿no? El trabajo que cuesta coger castañas, el esfuerzo que supone cogerlas, quitarles el erizo, dejarlas secar y demás, un poco es conocer las labores con respecto a las castañas como fruta de temporada, y un poco la tradición de nuestros mayores, ¿no? Que está clarísimo, ¿no? Hay gente que, bueno, sí, comemos lechugas, comemos tomates, pero que ni idea de dónde vienen, o tomamos la leche y es del tetrabril. Nosotros lo que intentamos es la proximidad con nuestros vecinos, al fin y al cabo los agricultores son nuestros vecinos, son nuestros tíos, son nuestras familias, y lo que queremos es acercarles a toda la labor que durante todo el año se realiza en el campo, ¿no? Los niños con esta actividad, la actividad que estamos disfrutando hoy, los niños ganan, lo primero es estar en convivencia con otros niños, conocer niños de otros coles, como es este caso, y disfrutar de un día diferente, ya que a veces el aula se les hace un poquito pesado, y esto hace que esa motivación crezca y otros días puedan ir más motivados al aula. Sí, muchos de los niños nos hemos dado cuenta durante estos días que hemos estado trabajando la tafeña en el aula, que había niños que conocían la tradición y niños que no conocían la tradición, pero se han dado cuenta que es algo que pueden compartir con las familias, conocer el producto local, pues qué es la castaña, cuando se come, para qué se come, igual que el vino, le hemos hablado del vino también, es algo muy nuestro, y a los niños les ha sorprendido que todos se hagan familia. Por supuesto, por supuesto, lo van a llevar, ellos han hecho un comi, por lo menos, el Seí Valverde ha hecho un comi, los más pequeñines, y ellos les han comentado a las familias todo lo que es el proceso de la tafeña, entonces, quieras o no, este día lo van a poder disfrutar muy bien con sus familias en casa. Hicimos hoy aquí en el morcillo para los niños de toda la isla, los colegios, los tres colegios de la isla, entonces, pues, para celebrar como todos los años la tafeña que se hace en el hierro, que los niños empiecen desde pequeñitos a gozarla. Bueno, esto ya más bien es una práctica, un poco también, un poco práctica ya, porque cocinar con leña es como quien dice, un arte, ¿no? Porque no es lo mismo que con gas, que tú le subes gas, le bajas gas, con la leña es prácticamente casi igual, lo único que tienes que controlar es el fuego, que no salga demasiado, y hoy hemos tenido el problema del viento, ¿no? Entonces, claro, hemos tenido que tener mucho cuidado y echar poquita leña para que no levante mucha llama, pero se tuestan de maravilla, con leña, haciendo la comida con leña es una maravilla todo. ¡Buah! Ahí, a ver, de leche como 175 litros de leche, claro, y chocolate incluido ya adentro, sí, como, o 200 litros puede ser que hayan también. Sí, sí, la verdad, siempre esto, el Día de Todos los Santos en la Isla del Hierro, bueno, creo que en todas las islas, pero en el hierro ha sido como una fiesta, ¿no? Se ha hecho en las casas, cada familia prepara su tafeña, después en la bodega, pues así se suela haciendo también, para celebrarlo, para probar los monstruos. Con la tafeña, cuando viene la, se hace la tafeña, se prueban los monstruos también. La tafeña es un acto que se celebra en muchos sitios, donde comemos castañas con chocolate caliente. ¿Qué le vas a contar a tus padres en casa? Que salí por la tele y me lo pasé muy bien comiendo castañas con chocolate caliente. La tafeña es algo súper bonito y me encanta esta fiesta como para celebrar este día. ¿Has conocido muchos niños? Sí. ¿Y qué le vas a contar a tu padre? Que salí por la tele y que me lo he pasado muy bien. Los niños de hoy son los consumidores del mañana, y si queremos que se mantengan las tradiciones, y que valoren lo importante que es la alimentación, creando hábitos alimenticios y saludables, así como el valor del consumo del producto cercano, tenemos que trabajar mucho con ello, no solo en la escuela, sino también en la casa. Y es así como sembramos un futuro y crearemos bienestar para todos.